Guay Si, es palillos chinos Dice mi esposo que es palillos chinos González Un saludo Válele, válele Jessy González, hablar es mi trabajo Discúlpeme Si no le gusta mi transmisión Váyase a Musical Milagro Oficial en Youtube Asunto arreglado No puedo estar leyendo todos los mensajes Pero muchas gracias Por sus comentarios Gracias Chavo Pérez Afe Dice ¡Rogelio, muchísimas gracias! ¡Qué rico que eres! ¡Gracias! ¡Betty González! ¡No puedo acercarme mucho! Porque después se distorsiona la música, o sea, por las bocinas, que están muy fuertes. Pero ahorita me arribo para allá. ¡Gracias, Jolie! ¡Morales! ¡Gracias! 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 ¡Esso! Música Ay Don José que de esa chica no venia Déjame los hijos Música Música No se me olvida No se me olvida Saludos Julissa Estamos en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua En el mero centro Estamos en la ciudad de Chihuahua Compartan, compartan Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Julissa, Chihuahua, Chihuahua Los dos deseo jose milagros bailes ¡Vamos! ¡No puede llamar a tu madre! ¡Eso! La sierra delgado. Trágame tiempo y escúpame en Chihuahua. ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Guata, guata! ¡Guata! ¡Guata! ¡Oh, Karina, gracias! Eso es medicina para el alma La música es medicina para el alma Por eso tenemos aquí tantas personas adultas Vienen y se está ahí Me gusta como baila el señor y la muchacha Y es rico que bailan No, no, yo todo bien Yolanda Arriba ya sabe que a mi todo me resbala Yo nada más por ustedes Por ustedes Estoy aquí por ustedes Los que de verdad son fans de Hueso Colorado De Musical Milagro ¡Ea! No estoy leyendo todos los mensajes Pero aquí andamos Ustedes comenten Muchísimas gracias por todo su...